Es que yo estoy entre bochorno y un pelín de vergüenza con todo esto. Entre otras cosas porque los discursos a los que hemos tenido ocasión de escuchar, ninguno hablaba de tecnología, ninguno hablaba de avances tecnológicos, todo era un tema absolutamente político. Por eso digo que siento bochorno. A mí no me extenería que mañana o cuando acabe esta edición, por desgracia, porque yo creo que España no se puede permitir el lujo de perder esto, que es un escaparate a nivel mundial, es una feria tecnológica muy, muy importante. Yo he asistido en varias ocasiones a esta feria. No se puede permitir el lujo del espectáculo que estamos dando. Eso que nos preocupa tanto, la imagen internacional que estamos dando, esto sí que afecta seriamente a la imagen internacional. Escuchad las petardas y petardos que nos hacen, los cortes que hemos escuchado, la Hada, la Hada hace muy bien. A estos analfabetos funcionales hay que decirles que ningún presidente, ni de la Primera República, ni de la Segunda República, fue elegido democráticamente. Ni un solo presidente, ni de la Primera, ni de la Segunda, fue elegido democráticamente. No fueron elegidos ninguno, ninguno fue elegido. Es decir, es que hay que empezar a desmontar mitos, pero es que es gente poco instruida y muy poquito leída. Es verdad que yo si hubiese sido la Casa Real, hubiese dado instrucciones a los organizadores del Congreso a decir, miren ustedes, si estos señores van, claro, es triste decir esto en tu propio país, yo no puedo asistir, con lo cual es que ustedes elijan el protocolo, yo quiero ir, yo creo que debo estar ahí como jefe del Estado, en agradecimiento, pero estas personalidades, claro, sería un anacronismo, porque es que se nos olvida que Quintona es la mayor autoridad del Estado español en Cataluña. Es que eso también se nos olvida. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? Esto por un lado. Y por otro, también se nos olvida, claro, Taldá dice, no, es que tenía que haber sido neutral, pero ¿cómo va a ser el jefe del Estado de España neutral ante la desmembración de España? Si es que no puede ser neutral. Es verdad también que veníamos de tan atrás de la postura de papá que lo había hecho tan sumamente mal que ha ido regenerando y que estaban acostumbrados a que el hijo tenía que ser un poquito más de florero, ¿no? Pero claro, ante una situación que España se rompe, pues lo lógico es que el rey salga a defender España, que es el rey de España y de todos los españoles. Además, yo creo que si la monarquía ha ganado algo de peso o de prestigio en los últimos meses o en el último par de años, ha sido gracias a ese discurso que dio ese 3 de octubre, si os acuerdan, es el 7 de octubre, creo que es, ¿no? Entonces, la situación, insisto, a mí, entre bochorno, vergüenza y esto escenifica, esto teatraliza lo mal que está este país. Sinceramente, lo mal que está este país y que ninguno de los grandes partidos tampoco tiene intención de acabar con esto. Porque esto se acababa muy fácilmente cambiando la punitera ley electoral. Punto. Se acababa así de fácil. Porque no puede ser que, creo que luego entraremos en ese debate, el independentismo en nueve meses se ha cargado a dos presidentes y según las últimas encuestas, puede ser que el futuro presidente vuelva a depender de ellos. Con lo cual, no han aprendido nada. Alguien nos tiene que explicar porque los grandes partidos mayoritarios, los grandes partidos nacionales, no se ponen de acuerdo en modificar la ley electoral. No lo entiendo. Gracias. Gracias.